En la comunidad de San Francisco, municipio de Copala, por primera vez se llevará a cabo la Expoferia del Plátano Macho, este 4 de octubre a las 11 de la mañana, en honor al Santo Patrono San Francisco de Asís, Josefina Romero Carmona, comisaria de esta localidad, señaló que el propósito es dar a conocer todo lo que se hace del Plátano Macho, que se cosecha en todo el litoral del río de la comunidad. Quiero hacerle la invitación a todos los productores de Plátano Macho de aquí de la comunidad y de Copala también, que serán bienvenidos y a todas las personas que gusten venir aquí los esperamos a probar el Plátano en diferentes platillos y en diferentes variedades. Productores mencionaron que el Plátano Macho tiene un exquisito sabor que se puede combinar con el caldo de pescado, enchilado de puerco, caldo de panza o de res. Vamos a hacer Plátano Macho, que es un suplemento de la tortilla que lo ocupamos acá los costeños. O sea, se va a dar comida que se coma con Plátano Macho, como es el caldo de res, el mole de marrano, la panza. Hay muchas comidas costeñas que se comen con Plátano Macho aquí, nosotros aquí es un suplemento de la tortilla. En la exposición también habrá Plátano frito con lechera, dorado, molletes y tostones, además de productos como la calabaza, coco, sandía, pepino, entre otros. Estamos invitando a todos los paisanos para que vengan a disfrutar del primer aniversario gastronómico de Plátano Macho. Queremos hacerle honor al Plátano Macho. Es una fiesta, como dice uno de los organizadores, es una fiesta del pueblo para el pueblo. También se contará con la presencia de la Reina del Plátano, oriunda de San Francisco. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.